Muy fan, la china. Ah, sí, de verdad. Y cada vez que estamos viviendo ahí entre nota y nota, en verdad, ahí, china. Siempre estoy muy agradecido. La verdad, me encanta saber que le gusta mi trabajo. Se vaya desarrollando. Pero ahora vamos a hablar de mi ex. ¿Cómo era? De Jaimito. De Jaimito, porque él, después de este comercial donde lo eligieron, no precisamente por ser como el más guapo, que yo discrepo, discrepo porque yo creo que tiene su sex appeal. Bueno, él dice que no importa, que no interesa, porque ahora es todo un éxito. Ese es mi ex, ¿no? El actual se llama Cristóbal. Cristóbal. Y el otro, ya, después les cuento. Vamos a ver. Historia del fondo y sitio, Jaimito González quedó muy golpeado luego del comercial que grabó junto a Cristóbal. El hijo de Charito está tan desesperado que le pidió a su prima Yuli que le pregunte a Alesia si realmente lo ve feo. ¿Y qué es eso que te puede levantar lo moral? Saber si Alesia piensa que soy guapo. Este, opa. ¿Qué importa lo que ella piense? Prima, pregúntaselo, pues, así como algo casual. Ay, entonces un día voy a ir tranquilita y le voy a preguntar. Señorita Alesia, ¿usted cree que mi prima es guapo? Ajá, algo así. Oye, este... Pero ese comercial me ha destruido la vida, prima. Y sobre todo el desprecio de flautín. A lo mejor necesitas que flautín te levanta la moral. No. Tiene que ser Alesia. Ella es mi medicina. Lo voy a pensar. Sin embargo, para el actor Jorge Guerra, quien le da vida a Jaimito, esta publicidad en la que su personaje se vio ridiculizado fue todo un éxito. Me dio mucha pena por el chico, porque estaba bien contento, ¿no? Y se le cayó todo el mundo. Entonces, este... Sí, apenas le leí y dije, esto va a ser trágico. Dentro de todo, no bajó la cabeza, pues, ¿no? Y siempre estaba esperanzador, siempre estuvo como que con las ganas de salir adelante, pues, como tú mismo lo has dicho, ¿no? Y se queda con lo más bonito, ¿no? Que es ser el protagonista, justamente, del comercial. Pero al final llegó. Sí, claro. Bueno, al final creo que de alguna manera fue un éxito el comercial, ¿no? En lo personal no puede negar que su popularidad ha subido desde que entró a la serie. Pero hasta el momento no tiene mucha experiencia en lo que es grabar comerciales. La verdad no he hecho mucho, hermano, ¿no? Así que no sabría decir... Pero hay que decirle a la gente, entonces, que comience a llamar. Ah, no, no, no lo sé, no lo sé. Sea como sea, yo estoy acá feliz de las oportunidades que vengan. Jorge agradeció a nuestra conductora de Más Espectáculos, Yasmín Piniello, por revelar que es admiradora de su trabajo. Nada, que estoy muy contento de que le guste mi trabajo y... Porque es muy fan la China. Ah, sí, de verdad. Y cada vez que estamos viendo ahí entre nota y nota, en verdad, ahí China... Siempre estoy muy agradecido. La verdad, me encanta saber que le gusta mi trabajo. Y nada, estoy acá para trabajar para ella, para todo el mundo, en realidad. Oye, ¿dónde está Diego? Quiero hablar con él. ¿Dónde está? ¿Cómo le va a decir? ¿Cómo le va a decir entre nota y nota? Oye, qué mal hablado también. No, obviamente estoy bromeando. Ya lo he dicho 150 mil veces. Yo, o sea, de 100 palabras, 90 son de broma, señora. No me da caso, la verdad. Hablo pura totería. Hablo porque nos ríamos juntas. Esa es la idea. Pero, ¿cómo le va a decir que entre nota y nota qué? Entre nota y nota qué. Por Dios, no. Admiro su trabajo. De verdad, me parece maravilloso. Creo que es un chico recontra talentoso. Y, además, me encanta cómo engranado perfecto, al igual que Franco, al igual que todos los personajes nuevos que se han sumado a esta historia. Un poco como esta nueva generación que se ha sumado a darle sabor, a darle como tensión, a darle como más misterio a la historia. A mí me encanta. Y a eso me refiero. Diego, donde estés, te voy a buscar. ¡Ah, quiero que no sea!